Suscríbete y dale a la campanita si quieres que te salga un brown o el legendario Historias de orígenes friki, edición especial, Prostar, presenta Estú, Ey Len Raff Mi nombre es Estú, mi pasado no lo imaginas tú No siempre he sido un acrobato asado, tan bien he luchado que en mi juventud Contaré mi historia con mucha actitud, de cómo encontré mi total plenitud Tenía un dilema, carecía de metas, un simple esclavo, simple y sin virtud Yo no puedo ser un simple robot, pero he sido programado pa' eso A pesar que mis manos no es de carne y hueso, yo sigo mis sueños como un sabueso Yo me llamo Estú y siempre rezo, por no ser iguales o ser ex y sexo Porque aunque esto sea muy exceso, me siento preso en esta sociedad de nectos Lo puse conforme en comer y vivir, pero yo quiero algo más que subsistir Yo solo quiero llegar hasta la cima como hizo mi padre antes de morir Mi madre decía que yo no podría, soy robo de parque y pa' eso existía Como insistía en buscar la alegría, quise demostrar lo que el trágico día Aunque el cielo esté allá, yo te voy a demostrar Que no soy solo un robo, mis dedos lo tocarán Aunque use adrenalina y el viento pueda sentir No existe ninguna norma que me guste seguir Mi madre me reconstruye sin la acrobacia caer Nada detendrá mis sueños, mi leyenda nace aquí Gente en la grada muy emocionada, me subí a mi motocicleta cromada Mi madre que estaba muy asustada, ella ignoraba lo que avecinaba La acelerada mi cuerpo volaba, camas de noventa en la rampa elevada Tocando la estrella mi sueño rozaba, pero al ser pesado de allí me alejaba 21 impactos perdí la conciencia, no solo mis sueños también me exceden Se quedaron esparcidas en el terreno, por eso deseo de superar mi valencia Te he recostado que en viejos besones, mis partes unidas pero en condiciones Ahora me sobran las restricciones, faltando mis piernas solo quedan muñones Aún me quedaban ciertos deseos, pero eran muy tercos y ahora lo creo Solo quería demostrarle que al mundo que aún sin las piernas todavía puedo Y claro que sí, nunca me rendí, me arrastré tras las zonas donde los perdí Encontrando mis piernas en lo más profundo, pero eran gallumbos y yo no me hubo Intenté la acrobacia en la patineta, amarrado al patingo en la bicicleta Y solo fracasos oscuros o casos, termine tendido con golpes en brazos Hasta que una voz salió de entre las sombras, una linda niña con enorme gorra Ay pobrecito, déjame ayudarte solo, soldadora y arazo de porras Fin de la historia, volviendo al presente, estoy parado y engrada la gente Como antes me gritan por la ceña enfrente, pero esta vez hay algo diferente Digo con mis sueños ser más que un robot, pero ahora estoy listo para cumplirlos Ya no tengo moto como antes pasó, que ahora soy la moto, no soy un robot ¡Gracias! 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 ¡Gracias!